Y aquí están los distintos pasos y los distintos cuidados que hay que tener en cuenta para la producción apícola. Llegar a la producción apícola hay que respetar algunas cuestiones que son fundamentales, como decía el doctor Steinman. Aquí la nota, aquí la explicación. Bueno, acá Cerro Azul es dentro de la provincia, la capital provincial de la apicultura. Y entonces nosotros contamos acá con una sala de extracción que en este momento no está funcionando porque no hay productores que tengan miel como para que funcione la sala de extracción. Pese al esfuerzo provincial en cuanto a la entrega de colmenas, a lo mejor faltó un poco el asesoramiento y el acompañamiento durante el proceso de producción de miel. Y recién ahora están llegando de a poco, hay varios productores que están líderes o de punta que ya cuentan con una buena cantidad de miel y empezaron lentamente a trabajar y a comercializarlo. Acá tenemos un cajón, un cajón que consta de lo que sería el piso. La piquera, un alza que adentro tiene marcos que son nueve, tiene nueve cuadros que habitualmente se colocan con cera estampada. La primera alza siempre se la llama cámara de cría, que es porque es donde va a estar la abeja reina colocando los huevos para reproducir y aumentar la población de la colmena. Luego tenemos una rejilla excluidora, que es una rejilla que lo que permite, o lo que posibilita es que la reina no suba a los cajones de producción. ¿Qué significa? Que la reina siempre se va a quedar en la cámara de cría. Entonces, al no subir a los otros compartimentos, se transforman en producción de miel. Y uno le va colocando más compartimentos de acuerdo a cuánto muere el produce, ¿no es cierto? Entonces, al no poner huevos, lo único que hay es miel, ¿no es cierto? Entonces, después tenemos una segunda cámara, que es la cámara que pueden ser alzas o medias alzas de producción, donde hay miel, donde también llevan los marcos, y todos van con cera estampada. Luego, a medida que va teniendo más miel y va produciendo más, se le van colocando, pueden ser alzas o medias alzas. Acá tenemos una media alza. Luego va una entretecho, y luego, por último, un techo. Adentro siempre conviene que propolear o utilizar cera para fijar y para sellar todos los orificios y para que no ingresen polillas. Cera, que es habitualmente cera de lo que se ocupa de la extracción de miel, lo que sobra. Eso se utiliza todo para propolear, o para, se llama propolear, o poner propoleo, o, bueno, inclusive cera en todo lo que es las partes interiores de la colmena. Y por fuera, se puede utilizar o aceite de lino, o bien una pintura especial, que es atóxica, que es especial para las colmenas, ¿no es cierto? Y conviene siempre hacerlo para la durabilidad. En este caso, estos son alzas de pino, yo no recomiendo el uso de estos, sino de eucaliptosalina, que dura más tiempo. Y inclusive hay que ver el origen también de esa madera utilizada, porque no tiene que tener ningún tipo de veneno, ningún tipo de químico, porque si no, la abeja no entra o se muere. Bueno, una vez que he obtenido los diferentes marcos durante la época de producción de miel, que son de dos o tres veces al año que uno puede hacer las cosechas, nos obtenemos los marcos ya llenos de miel, cuando están completos de miel porque están totalmente altos y tapados, que es el momento donde se utiliza, el momento de la extracción o de la cosecha. Y bueno, lo que se hace es, con una, viene una caldera, viene una caldera a vapor, este cuchillo desoperculador lo que hace es, lo único que tiene es pasa agua caliente, entra y sale, entra y sale agua caliente. Y lo que hace es mantener temperatura alta, por encima de los 90 grados. Entonces, pasa, pasa y se rebaja, se rebaja completamente y se lo deja parejo y se cortan todos los superculos, se desopercula. Una vez que eso está realizado, uno va a encontrarse con todas las celdas abiertas y con toda la miel ya chorreando. Entonces, bueno, lo coloca luego en el extractor manual, que está acá, este es un extractor de cuatro marcos. Estos cuatro marcos se apoyan, se van colocando, uno de uno de cada lado, otro acá, otro acá, otro acá. Luego empieza el movimiento hasta que se extrae completamente. Una vez que se extrae contra las paredes toda la miel, lo que hace es, se hace el mismo proceso del otro lado. Se da vuelta al marco y se vuelve a desopercular y se vuelve a hacer del otro lado el mismo proceso. Entonces, toda la miel va cayendo contra las paredes y se colecta con una canilla abajo al final. ¿La miel limpia, totalmente limpia? Totalmente limpia, totalmente limpia. Inclusive luego se estaciona porque está sin nada de cera, porque al desopercularla sacamos la cera antes y al retirar y al hacerla por centrífuga, por fuerza centrífuga, lo que sale es la miel. O sea, lo único que queda es la miel y queda totalmente limpia abajo. ¿Y decíamos que el panal que fabricó la beca queda perfecto? Claro, queda intacto para, exactamente, queda intacto para una nueva producción y en muchos casos, muchos productores, digamos, hacer a la... El panal intacto lo vuelven a utilizar y toda la cera que sobra la pueden reciclar, ya sea para el pintado de los nuevos cuadros, de los nuevos marcos y de las nuevas alzas, así también como para utilizarlo para hacer nuevas celdas. El costo, bueno, un costo de un panal intacto, de una... Pensando, ¿no es cierto? De un caleto saligna, con todos los marcos armados, ojalillos, alambre, nueve marcos por alza, contando con un piso, dos alzas, una rejilla excluidora, 18 marcos, con alambros, jalillos, y totalmente armado con clavos espiralados, porque se ponen unos clavos especiales que son para apicultura, para que no se desensamble, y aparte, note que está todo encastrado, viene todo encastrado y con clavos espiralados. Un entretecho y un techo. El entretecho es de... de que el calito salino con chapadura en el entretecho y un techo con techo de chapa galvanizada. Esto tiene que pensarlo, tiene un costo así, completo, 220, 240 pesos. Sin la cera. El kilo de cera cuesta 28 pesos. ¿Para todo el... No, el kilo, el kilo tiene 8 a 9... Así que con un kilo... Con un kilo cubre completamente una de las alzas. Con dos kilos haría totalmente dos alzas completas. Dos kilos más, sería 2156, sería 276, 280 pesos, una colmena con dos alzas, totalmente completas, listas para producción. ¿Y hay disponibilidad en el... Sí, 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 hay disponibilidad. Fácil, fácil. Lo único, como recién estamos, no tenemos una estructura de armado importante, o sea, nosotros estamos armando entre 10 y 12 diarias, no más que eso. Por eso, cuando hay pedidos importantes, nos demoramos. ¿Y la centrífuga? ¿La centrífuga? 1.650 pesos. ¿250? Sí, y así como la cámara superculadora esta, cuesta 850, creo que en total, ¿no? 350 pesos. Sí, el cuchillo superculador. ¿Cómo hacer para lograr tener cajones de abejas? Hay dos formas, digamos, una es comprando reinas que vienen, se las puede comprar y vienen por colectivo a la reina, y luego conseguís que el enjambre acepte a esa reina, y no sé, ahí cambia las razas por razas más productivas y menos agresivas, porque la abeja misionera, sobre todo las más oscuras, son las más agresivas, ¿no es cierto? Cuando más claras son, todo lo que se refiere al abdomen, cuando la parte de la cola son más claritas, suelen ser menos agresivas que las más oscuras, cuanto más oscuras son más agresivas. ¿Cómo hacer para hacer un enjambre? Se viene de ahí temporadas, que es la temporada de enjambrazón, que es cuando las mismas colmenas tienen más de una reina, salen con sus zánganos, y se van separando en familias, ¿no es cierto? ¿Cómo se engarran? O sea, en el cajón hay dos alternativas, o uno tiene que tener siempre el cajón preparado, con muy buen propóleo, o sea, bien montado, inclusive con atractivos como miel, y dentro del cajón, ¿no es cierto? Y la otra alternativa es, captar el enjambre, o sea, por ejemplo, se metieron en un arbusto, se metieron en una arboleda, captar el enjambre completo, así como está, tirarlo dentro del cajón sin los marcos, y asegurarse que la reina esté adentro, y cerrar, cerrar, porque si no la reina se va, por eso poner la rejilla excluidora. Si uno no hace eso, el enjambre se va, o sea, porque lamentablemente no se queda, la reina tiene, si se queda la reina, si ustedes logran que la reina quede dentro del cajón, todo el enjambre queda, pero la reina tiene que quedar. La otra alternativa es, matar la reina, y que incorpora una reina nueva, nueva, joven, y entonces eso es una alternativa, encontrar la reina, joven que está viendo, y cambiarla por una reina nueva, eso tienen que usar, lo que pasa es que ahí, tiene gente que sepa hacerlo, necesita ser un técnico, digamos, gente que haya trabajado mucho tiempo con abejas, hay gente que lo maneja muy bien el tema, pero si lo hace por primera vez, no sabe cuál es cuál, va a empezar a matar zángano, y a lo mejor una reina se sale disparando, le recomiendo desagarrar un enjambre, así como están, lo meten adentro, tapan todo, y aseguran con la rejilla excluidora que la reina no salga, nada más, con eso que se queda dentro, y que los otros le lleven de comer, entonces, ¿entrar solo o difícil? No, 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 muy pocas posibilidades que un enjambre entre directamente al cajón, muy pocas posibilidades, ¿por qué? porque buscan condiciones apropiadas, y uno le pone el cajón en cualquier lado, o sea, entonces no es que va a entrar, tiene que hacerlo producir, tiene que hacer lo que entiende, o sea, tiene que mostrarle que su casa es esa, si no te ofreste, o sea, no creo que haya una posibilidad, uno en 10.000 van a entrar a los cajones, por más que le pongan la cegra, pero no, o sea, no, no, no van a entrar, tiene que ser el enjambre y colocarlo adentro.